Muy buenas chicos, aquí GevenG con un nuevo video por el canal y en el día de hoy chicos estaremos hablando nada más ni nada menos que de la actualidad de Life After número 43, ya 43 videos dando lo mejor de la actualización que va para el día siguiente y algunas cositas de más que han salido por ahí que les voy a enseñar, ya saben como tipo furnis, tipo trajes y cositas así, ¿no? Y también hablaremos sobre un resumen de la información de lo que va a salir de la actualización con todo y eventos, ¿ok? Espero que si les gusta el video puedan suscribirse, dejar su like y comentario y por favor, hay que descansar el canal de tanto Deadhide, ya saben por qué no me gusta esto de Deadhide, ¿verdad? O sea, es mucho spam al canal, no me gusta, me gusta sacar contenido de calidad, no un contenido, bueno, puede ser de calidad el de Deadhide, pero todavía no estoy tan preparado para darle, así que ni modo chicos, comencemos guapos. Bueno, lo primero que vamos a tener chicos es un traje llamado Hard Knight, lo cual considero que está muy bonito, no les voy a mentir y chicos, la verdad se ve bien, o sea, digo que estos tipos de colores así caen bien, vamos a analizarlo tanto en esta foto que se ve con todos los gráficos como en la foto del juego en sí, ¿no? Dentro del juego vamos a tener varias, las cuales vamos a verificar, vamos a pasar a ellas para que veamos qué tal todos. Aquí lo podemos ver chicos, por cierto, este es el nuevo mapa, ustedes digan qué tal, yo digo que no está mal porque pues la combinación de colores está muy buena, a pesar de que el de la chica es como rosado y el del varón yo creo que es como un rojito así tipo pasión, no sé chicos, yo lo veo así, ustedes díganme qué tal, pero la verdad, la verdad está muy bien combinado y pues no sé guapos, o sea, se ve bien y más para parejas de romis, ¿no? Entonces ahí podemos ver a la chica que tiene como un tipo rojo, rosadito ligado así como fusionado, ¿no? Y tiene luego un rosadito más claro detrás con blanco, lo cual unas buenas combinaciones, la verdad, el gorro, el pelo está bueno como con la corona, está muchos detalles bellos, la verdad, o sea, a mí me gusta muchísimo. No sé, ustedes chicas, las chicas y los trapitos, díganme qué tal si ustedes comprarán estas cosas. Y aquí podemos ver el del chico, no sé si la espada ya tiene que ver con el traje, estaría muy brutal que sí, pero bueno, ahí lo vamos ahí viendo guapos, ¿no? Me gusta también el del hombre, o sea, se ve bien, se ve galáctico. Y también tenemos este, chicos, que yo la verdad no sé cómo se llama, me interesa mucho saber el nombre porque si el otro estaba cabrón, imagínense este, literalmente este, sí que tiene unas cosillas bastante hermosas y creo yo que considero para parejas, está muy chulo la verdad y pues nada, vamos a pasar a ver también varios videítos, varias cositas por aquí, como podemos ver, tenemos aquí los emotes primero que todo, para que ustedes puedan ver qué tal, lo cual considero que están agresivamente bellos también. A mí me gusta este más que el otro porque el otro ya es como de tipo caballerosidad y tipo así como rey, reina, lo que sea, ¿no? Caballero, caballerita y pues cositas así. También me gusta mucho el emote cuando salen esas aves así como tipo negras con rojo, o sea, está bueno, está bueno, chicos. Yo sé que lo hacen al mismo tiempo el emote, pero está bueno, no salen tantas aves así, ¿ok? Solamente salen las aves ligadas de los dos, pero pues yo lo considero que está bien bueno. Ahí podemos ver ahí un emote que yo no sé si es el traje que lo da en sí, pero por lo menos ahí podemos también apreciar el traje más de cerca del hombre. Podemos ver que es blanco con rojo y no cambia, o sea, ahí es que me gusta porque la verdad, la verdad, si el otro del primero al que reaccionamos hubiera sido también rojo, pues creo que quedaría literalmente mejor. Por ejemplo, aquí pueden ver uno de los ejemplos que les digo, ¿no? El traje del hombre es rojo y el traje de la mujer también, lo cual literalmente ahí hace como la mejor combinación y creo que así sería mejor. O sea, Life After a veces suele cambiar los trajes de colores como para hacerlos tipo únicos o no sé, o no sé en qué cambia eso. Pero yo considero que si un traje es para estar en pareja, es para estar ya, así que si compra el mismo traje una mujer y un hombre, pues tiene que tener alguna coincidencia, ¿no? También, chicos, salieron unos nuevos furnis ahí como tipo egipcios y bien chulos que están, la verdad. Estaremos reaccionando a ellos también, o bueno, a los que tengo en video, ¿no? Puede que hayan salido más y que no los tenga y esos los vamos a ver el día de mañana cuando haga el video de reaccionando a lo que es todo lo del evento y explicando. Por ahora podemos ver estas estatuas, chicos, que pues se pueden poner así como frente al Manor, así como lo pueden ver ahí mismo. Como así mismo es que se diseña y así mismo es que se pone. Y pues nada, ¿qué ustedes opinan de ellas? Vamos a pasar a ver otras cositas también que también les pueden interesar a las personas que son adictos a los furnis. Podemos ver todo lo que pueden observar aquí desde las paredes, las escaleras, todo, 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 chicos, tiene que ver con lo que viene mañana. O sea, viene un pack completo de furnis egipcios, los cuales si te gusta así como ese tipo de culturas, puedes aprovechar y comprar estas cosas. No sé, ya saben ustedes que esto puede costar tanto soles como puntos del evento y los puntos del evento ya saben que no son tan fáciles de conseguir a menos que pues hayan eventos interesantes en los cuales se pueda farmear este tipo de cosas, ¿no? Lo cual ustedes saben que es súper limitado. Pero ya, bueno, ustedes ya sabrán si lo quieren hacer y conseguir, chicos, ¿no? Estas son como unas tumbas, si no me equivoco, con algún tipo como de mensaje egipcio que la verdad yo no tengo ganas de traducir ni siquiera, ¿no? Porque no creo que diga algo con sentido. Y si lo dice, pues bueno, amén, hermano. Si llegas a traducirlo, me lo dejas dicho y pues felicidades, ¿no? Pero pues ya, si te gustan este tipo de cosas, chicos, simplemente es un consejo. Lo puedes comprar si gustas. Y si no, pues simplemente cómprate, no sé, las paredes para que hagas una habitación así tipo con estas, con este tipo de skins. Que las paredes y las cosas no son nuevas. Ojo, ¿eh? Eso es repetido. Pero hay cosas que sí lo son porque ya he visto varias, ¿no? Este gato, por ejemplo, es algo que yo no había visto cuando salió este pack, perdón, pues egipcio. Y considero que el gatito está bueno, ¿no? Recuerden que el gato no es una mascota, es un furni que se mueve, ¿ok? No es una mascota que vas a tener todos los días. Y bueno, chicos, esto es lo último que va a salir. Aquí podemos ver también estatuas y algunas cosas que se cuelgan en la pared acompañado de unas alfombras o pisos diseñados. Y como paredes tipo con gatos, egipcios, cosas de esa cultura, chicos, ¿no? Si te gusta, aprovecha la oferta y rompe para que puedas obtener estos furnis al menor o, pues, no se sabe a qué precio, ¿no? Por el momento, pero por lo menos trata de aprovecharlo, por favor, si te gusta. Porque no se sabe cuando vuelvan estos furnis y ya se han repetido algunos varias veces. Pero ahora, chicos, vamos a pasar a lo que es la información de los eventos. Aquí es donde ya dejamos las fotografías y las cosas extraídas y nos ponemos a hablar de lo que va a salir mañana, los eventos en sí, ¿ok? Entonces, nada, ya ustedes saben que lo del Darkness y esas cosas, pues, todavía no han terminado. Es un evento que va corrido y tiene a veces capítulos interesantes y capítulos no interesantes. Lo que yo voy a hacer es, chicos, que voy a hacer un resumen de lo que va de la semana. Y así hago un video y no lleno el video de Darkness, el, perdón, el canal de Darkness y de DH. O sea, me voy a volver loco. Tampoco soy un robot, chicos. O sea, lo voy a hacer de esa manera mucho mejor. Y bueno, mis reyes, con lo primero que venimos con el Heart Night. Esto es desde el 12 de mayo al 26 de mayo. Esto es un nuevo atuendo, chicos, que es el que le mostré. El primerito, el que tiene con la chica rosada, ¿no? El Heart Night estará disponible para su compra. Disfruta de un descuento por tiempo limitado durante el evento. Compra el atuendo para obtener una acción exclusiva adicional y el marco de avatar de Caballero del Corazón. También, chicos, vamos a tener el Survival Quiz Challenge. Esto va a comenzar desde las 9 hasta las 23, desde el 12 de mayo hasta el 25 de mayo. Ustedes saben cómo es el Survival Quiz, ¿no? Yo dije Survival Quest, pero es Survival Quiz. Esto es lo que se hacen preguntas del juego y así tú las puedes responder tanto públicas como privadamente. Así que aprovecha la oferta para que no se le olvide el examen. Entonces, nada, chicos. También tendremos el Chess Expert desde mayo 12 a mayo 25. Puedes obtener lo que son puntos del evento abriendo cofres y, pues, ya saben cómo se consiguen estos puntos. Pues, bueno, estando, pues, farmeando, matando zombies, lo que sea. Así, haciendo cualquier tipo de cosa, te van a dar esos puntos para que los puedas usar. Y los puntos pueden ser usados para incrementar tu nivel. O sea, ya sea tu nivel de combate, tu nivel de experiencia, lo que quieras, como lo quieras llamar tú, ¿no? Y así sucesivamente. Lo voy a poner en inglés porque las cosas traducidas al español suenan distintas. Entonces, no quiero darle a entender al público algo erróneo, ¿no? Entonces, yo trataré de hacer una traducción tipo resumen de todo lo que diga el párrafo. Aquí también, chicos, tendremos el Confession Sign-In desde el 19 de mayo al 25 de mayo. Tendremos la oportunidad de reclamar objetos, cosas que nos quieran regalar en este sign-in, ¿no? Entonces, el punto de esto y la meta es conectarse todos los días para que también podamos obtener un Heart to Heart Guardian Avatar Frame. O sea, esto es un frame de lo que va en tu perfil, ¿no? Lo que pones así en todas las esquinas, bien diseñadito, para que lo puedas diseñar así como tipo amor, tipo... Pues bien chulo, la cosa viene como muy amorosa para Life After. ¿Hay alguna fecha de amor hoy? O bueno, no hoy, sino desde mañana en adelante. ¿Hay alguna fecha de amor en China o en el país que fue creado Life After? Porque, wow. Y pues ya ustedes saben, chicos, vienen luego los eventos Pay to Wings, etc. También viene el Double en General Training, también viene el Caravan Market, etc, etc. Cositas así, guapos. Pero quiero también comentarles otras cosas sobre tecnologías de campo y cositas nuevas que pusieron. Vamos a proceder con eso, ¿no? Que sería mejor. Ah, y recuerda suscribirte si no lo has hecho, ¿eh? No te lo he dicho en el video para que luego no me digas nada, ¿vale? Un like, un comentario. Ojo con los dueños de campamentos aquí. Han salido dos tecnologías, las cuales voy a explicar en español así todo lo que dice este párrafo, ¿no? Camp Technologies. Se dividen en colectivo y tecnología personal. Tecnología colectiva. La investigación tendrá efecto para todo el personal después de que el administrador haya configurado y deducido una tarifa. Tecnología personal. Los miembros del campamento solo necesitan cumplir con los puntos de contribución del baúl durante la semana para activar todas las tecnologías personales que se han desarrollado dentro de la semana siguiente. Si los puntos del aporte de la última semana son insuficientes, también pueden consumir los aportes del campamento para activarse. Nada mal. Analicen ustedes dueños de campamentos porque ya saben que yo no tengo campo. Ustedes espero que hayan entendido eso, que es súper básico, ¿ok? También, chicos, van a tener lo que es una nueva era, un nuevo periodo y se va a llamar Quantum Age. Ya está disponible. Cuando la prosperidad del campamento alcanza el nivel 66, se puede actualizar a la era cuántica y la prosperidad, el límite, ahora aumenta al nivel 100. Se pueden obtener nuevos papeles pintados y otros artículos en la tienda de muebles de campamento para decorar tu mansión. O sea, son cosas, la verdad, interesantísimas para las personas dueñas de campamentos que tengan esto en cuenta. Y bueno, chicos, aquí podemos ver más cosas como que se agregaron ahora nuevas formas de utilizar la mochila a nuestra conveniencia. También se agregaron varios efectos especiales en The Spider Nest y también el problema del boss fue solucionado. O sea, el problema como del skill range, estas cosas que era cuando tú lanzabas la bola del Spider Nest, pues se jodía, ¿no? Entonces ya se solucionó ese problemita que lo veremos desde mañana. También si has ido a áreas de operaciones como Perilus Peak y el mapa de Gem Cove, se agregaron también, o bueno, perdón, se arreglaron varias cositas de los monstruos y también algunas cosas y problemas de drones en el área de Gem Cove, como que no se podía sacar con el Resource Gathering, que tenía como un problemita con el drone, que yo pues la verdad no lo he efectuado porque pues no he ido a ese mapa. Bueno, he ido, pero no tengo el nivel para efectuar estas cosas. Entonces, si tú has pasado por alguno de estos bugs, déjame decirte que ya han sido modificados para nuestra facilidad dentro del juego, lo cual está muy bien, la verdad. Y pues nada, chicos, muchísimas cosas más. O sea, hay muchísimas y un montón de cosas de las cuales nos daremos cuenta, pero si las digo todo aquí, pues no tendré, digamos, literalmente contenido para mañana. Por lo tanto, mañana estaremos haciendo lo que es la reacción, que es la segunda parte de este tipo de videos que hago, que los hago uno detrás de otro, que es primero la actualidad y luego la reacción, ¿no? Entonces, mañana también haré videos sobre esto, reaccionando a todas las cosas que hablamos aquí y a las que no hemos visto todavía para tener alguna sorpresa y cositas así por si acaso. También pueden entrar a la página de LifeAfter si quieren saber toda la información que ahí está y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ahí está, pero las que yo dije y las que yo enseñé son cosas también que no han salido, así que ni modo. Recuerda suscribirte, dejar tu like y comentario. Espero que tengas un buen resto del día y que hayas disfrutado del video.